¿Quieres hacerme creer que te mató el ahogo, Juan Preciado? Yo te encontré en la plaza, muy lejos de la casa de Donis, y junto a mí también estaba él, diciendo que te estabas haciendo el muerto. Entre los dos te arrastramos a la sombra del portal, acalambrado, como mueren los que mueren muertos de miedo. De no haber habido aire para respirar esa noche de que hablas, nos hubieran faltado las fuerzas para llevarte y con ti más para enterrarte. Y ya ves, te enterramos. Tienes razón, Doroteo. Dices que te llamas Doroteo. Da lo mismo, aunque mi nombre sea Dorotea, pero da lo mismo. Es cierto, Dorotea, me mataron los murmullos. Allá hallarás mi querencia, el lugar que yo quise, donde los sueños me enflaquecieron. Mi pueblo, levantado sobre la llanura, lleno de árboles y de hojas. Como una alcancía donde hemos guardado nuestros recuerdos. Sentirás que ahí, uno quisiera vivir para la eternidad. El amanecer, la mañana, el mediodía y la noche. Siempre los mismos, pero con la diferencia del aire. Ahí, donde el aire cambia de color las cosas. Donde se ventila la vida como si fuera un murmullo. Como si fuera un puro murmullo de la vida. Sí, Dorotea, me mataron los murmullos. Aunque ya te haya retrasado el miedo. Se me había venido juntando, hasta que ya no pude soportarlo. Y cuando me encontré con los murmullos, se me reventaron las cuerdas. Llegué a la plaza. Tienes tu razón. Me llevó hasta ahí el bullicio de la gente y creí que de verdad la había. Yo ya no estaba muy en mis cabales. Recuerdo que me vine apoyando en las paredes como si caminara con las manos. Y de las paredes parecían destilar los murmullos. Como si se filtraran de entre las grietas y las descarapeladuras. Yo los oía. Eran voces de gentes. Pero no voces claras, sino secretas. Como si me murmuraran algo al pasar. O como si zumbaran contra mis oídos. Me aparté de las paredes y seguí por la mitad de la calle. Pero las oía igual. Igual que si vinieran conmigo, delante o detrás de mí. No sentía calor como te dije antes. Antes por el contrario, sentía frío. Desde que salí de la casa de aquella mujer que me prestó su cama. Y que como te decía, la vi deshacerse en el agua de sudor. Desde entonces me entró frío. Y conforme yo andaba, el frío aumentaba más y más. Hasta que se me enchinó el pellejo. Quise retroceder porque pensé que rezagando podría encontrar el calor que acaba de dejar. Pero me di cuenta, a poco andar, que el frío salía de mí. De mi propia sangre. Entonces reconocí que estaba asustado. Oí el alboroto mayor de la plaza. Y creí que ahí, entre la gente, se me bajaría el miedo. Por eso es que ustedes me encontraron en la plaza. De modo que siempre volvió Donis. La mujer estaba segura de que jamás lo volvería a ver. Fue ya de mañana cuando te encontramos. Él venía de no sé dónde. No se lo pregunté. Bueno, pues llegué a la plaza. Me recargué en un pilar de los portales. Y vi que no había nadie. Aunque seguía oyendo el murmullo como de mucha gente en un día de mercado. Un rumejo parejo. Sin ton y sol. Parecido al que hace el viento contra las ramas en un árbol de la noche. Cuando no se ve ahí, ni el árbol ni las ramas. Pero se oye el murmurar. Así, ya no di un paso más. Comencé a sentir que se me acercaba. Y me daba vueltas a mi alrededor. Aquel bisbeo apretado como un enjambre. Hasta que alcancé a distinguir unas palabras casi vacías de ruido. Ruega Dios por nosotros. Eso oí que me decían. Entonces se me heló el alma. Por eso es que ustedes me encontraron muerto. Mejor no hubieras salido de tu tierra. ¿Qué viniste a hacer aquí? Ya te lo dije en un principio. Vine a buscar a Pedro Páramo. Que según parece fue mi padre. Me trajo la ilusión. ¿La ilusión? Eso cuesta caro. A mí me costó vivir más de lo debido. Pagué con eso la deuda de encontrar a mi hijo. Que no fue, por decirlo así, sino una ilusión más. Porque nunca tuve hijo. Porque nunca tuve ningún hijo. Ahora que estoy muerta, me he dado tiempo para pensar y enterarme de todo. Ni siquiera el nido para guardarlo me dio Dios. Solo esa larga vida arrastrada que tuve. Llevando de aquí para allá mis ojos tristes. Siempre miraron de reojo. Como buscando detrás de la gente. Sospechando que alguien me hubiera escondido a mi niño. Y todo fue culpa de un maldito sueño. He tenido dos. A uno de ellos lo llamo el bendito. Y al otro, el maldito. El primero fue el que me hizo soñar que había tenido un hijo. Y mientras viví, nunca dejé de creer que fuera cierto. Porque lo sentí entre mis brazos, tiernito. Lleno de boca, de ojos y de manos. Durante mucho tiempo conservé en mis dedos la impresión de sus ojos dormidos. Y el palpitar de su corazón. ¿Cómo no iba a pensar que aquello fuera verdad? Lo llevaba conmigo a donde quiera que iba. Envuelto en mi rebozo. Y de pronto lo perdí. En el cielo me dijeron que se habían equivocado conmigo. Que me habían dado un corazón de madre. Pero un seno de una cualquiera. Ese fue el otro sueño que tuve. Llegué al cielo y me asomé a ver si entre los ángeles. Reconocía la cara de mi hijo. Ese fue el otro sueño que tuve. Llegué al cielo y me asomé a ver si entre los ángeles reconocía la cara de mi hijo. Y nada. Todas las caras eran iguales. Hechas con el mismo molde. Entonces pregunté. Uno de aquellos santos se me acercó. Y sin decirme nada, hundió una de sus manos en mi estómago. Como si lo hubiera hundido en un montón de cera. Y al sacarla me enseñó algo así como una cáscara de nuez. Esto prueba lo que te demuestra. Tú sabes como la enraba allá arriba. Pero se les entiende. Les quise decir que aquello era solo mi estómago engarroñado por las hambres y por el poco comer. Pero otro de aquellos santos me empujó por los hombros y me enseñó la puerta de salida. Ve a descansar un poco más a la tierra, hija. Y procura ser buena para que tu purgatorio sea menos largo. Ese fue el sueño maldito que tuve. Del cual saqué la aclaración de que nunca había tenido ningún hijo. Lo supe ya muy tarde. Cuando el cuerpo se me había chaparrado. Cuando el espinazo se me saltó por encima de la cabeza. Cuando ya no podía caminar. Y de remate. El pueblo se fue quedando solo. Todos largaron camino para otros rumbos. Y con ellos se fue también la caridad de la que yo vivía. Me senté a esperar la muerte. Después que te encontramos a ti, se resolvieron mis huesos a quedarse quietos. Nadie me hará caso. Pensé. Soy algo que no le estorba a nadie. Ya ves, ni siquiera le robe espacio a la tierra. Me enterraron en tu misma sepultura. Y cupe muy bien en el hueco de tus brazos. Aquí en este rincón donde me tienes ahora. Solo se me ocurre que debería ser yo la que te estuviera abrazando a ti. ¿Oyes? Allá afuera está lloviendo. ¿No sientes el golpear de la lluvia? Siento como si alguien caminara sobre nosotros. Ya déjate de miedos. Nadie te puede dar ya miedo. Haz por pensar en cosas agradables. Porque vamos a estar mucho tiempo encerrados.